hola amantes y estructuras de tecnología bueno hace tiempo que no subo ningún vídeo y he visto que este este caso era el apropiado para retomar la marcha no y es que aquí tengo este móvil el a52s el samsung aquí lo pone no se verá pero bueno aquí lo pone si es tu caso pues ya sabes no bueno este móvil venía o viene con un problema de que sale aquí un símbolo de alta temperatura muchas veces sale también mismo símbolo y aquí otro símbolo como que está el conector mojado y entonces salta este símbolo esta alarma como que hay humedad en el conector no en el conector de carga bueno en este caso es sólo como que es alta temperatura entonces yo cogí lo primero que hice fue pues desarmar el móvil que para quitar la tapa trasera es muy fácil ya sabéis con algo finito ya me tiene aquí por la orilla en fin y con alcohol isopropílico si no podéis entonces le voy a ir metiendo por la orilla y sale a tapa no yo lo tengo desarmado porque quiero poner el ejemplo no y vamos ya el tema directamente para no estar desarmando entonces una vez que tenemos la tapa trasera quitamos todos los tornillos que tenemos que vemos aquí de la tapa está una vez quitado pues salta la tapa fácil no y aquí abajo igual quitamos todos los tornillos que veamos y por aquí en este lado se le dirá para arriba y sale la parte donde va el altavoz y eso está ahí todo bien bueno vamos aquí al medio de la cuestión bueno por lo primero que hice pues quitar la batería no siempre que hacerlo antes de aquí d de trastear cualquier móvil no por seguridad para que no haya ningún corto ni nada de eso vale digo bueno si marca fallo de temperatura o se calentara el móvil o algo no yo lo cargaba de hecho vamos a hacer ahora yo lo pongo a cargar vale y no si le he quitado la batería va a cargar poco bueno yo lo ponía a cargar vale me salta aquí como que va a cargar hasta ahí todo bien y ahí está este símbolo de temperatura digo bueno estará el móvil se calienta mucho por aquí o por aquí y por eso salta ese aviso y por seguridad no deja que cargue para que no se rompa pero yo estoy viendo que aquí no se calienta nada 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 y entonces digo pues donde está el problema vale pues investigando investigando por ahí porque tampoco sabía por qué de ese fallo investigando decían que la subplaca tenía un termistor que el que porque regula la temperatura no sabe la temperatura que hay y entonces si hay mucha temperatura pues corta el termistor corta y evita que la corriente suba y para arriba por aquí por el cable este suba aquí a la placa de la placa la batería y evita que se rompa algo algo así no bueno es como una seguridad que tiene para que el móvil no se queme o se rompa el todo vale entonces el termistor ese está aquí en la subplaca vale entonces yo cogí digo bueno pues si es termistor aquí está la subplaca voy a coger la subplaca la desarmo que está esta subplaca es nueva pero vamos coger la que traía vale esta es daros cuenta que es la misma la misma la misma la misma la misma así en esta posición dijo bueno vamos al problema digo vamos primero digo a saber dónde está el test mixto pues el test mixto lo voy a acercar aquí para que lo veáis es más imposible porque sólo vamos a poner en microscopio bueno como se lo encontramos ahí está Aquí, en uno de los puntos de la placa, por detrás de la placa, aquí había un termistor. ¿Qué es un termistor? Pues algo parecido a lo que tenemos al lado, ¿vale? Algo parecido a lo que tenemos aquí, que es como una resistencia, pero bueno, desde fuera no se diferencia. Pero aquí estaba puesto el termistor, ¿vale? Entonces que investigando, investigando, antes de quitar el termistor, dije, coño, ¿cómo se puede solucionar antes de sustituirlo? O si no tengo, o a lo mejor no hay problema del termistor. Entonces investigando, leí, bueno, leí, no, veis un vídeo, la verdad, igual que hacéis vosotros, veis vídeos cuando no sabéis lo que pasa, pues yo también. He hecho mano de vídeo, y entonces en un vídeo de aquí de YouTube, había otro canal que decía que si cortábamos la señal del termistor, pues que ya no detectaba. Bueno, entonces me fui al conector, aquí está, al conector de flex, al conector flex, que va para arriba a la placa base. Y entonces aquí decían que si cortaba la línea número 1, ¿vale? Que es la que lleva el termistor por la parte de atrás, ya no leía, digamos, el termistor, ya no mandaba señal el termistor, y ya el problema se sacaba. Entonces yo cogí y raspe aquí, a ver si aquí, raspe ahí, y corté la línea del primer pin, de este primer pin, ¿vale? Del primer pin, entonces rasqué aquí, y esta línea que de aquí se mete por detrás al termistor, ¿vale? Pues decían que si cortaba esta primera línea, ¿vale? Pues ya no leía, o ya no mandaba la señal, o no recibe la señal del termistor, y con eso se solucionaba. Bueno, pues para mi sorpresa, no fue así, que seguía dando el mismo problema. Entonces ese vídeo no estaba 100% claro, ¿vale? No estaba en lo cierto. Bueno, a lo mejor así le funcionó en su modelo, o en su caso, a mí no me funcionó. Bueno, entonces yo cogí y digo, bueno, pues sí, a lo mejor me he equivocado de línea, o no es la línea correcta. Pues entonces, dije, muerto el perro, muerto la rabia. Le quito el termistor, y fuera. Entonces cogí y le he quitado el termistor, que ya he dicho que es lo mismo que esto, que va aquí. Muy parecido, ¿no? Tiene una resistencia, pero bueno, aquí va el termistor. Pues se lo quité, y digo, bueno, ya está. Si no hay termistor, pues eso no lo lee la placa, y se acabó. Y hay problemas afuera. Pero con mi sorpresa, resulta que tampoco funcionaba. Y entonces dije, bueno, pues sí, ya he hecho lo que tenía que hacer, que era quitarle la línea y quitarle el termistor. Y bueno, puedo comprar otro termistor y sordarlo. Pero como ya había jodido la línea de aquí, de la subplaca, de la primera línea, que es la que lee el termistor, digo, bueno, pues ya la hemos cagado del tono. Y digo, pues ¿qué hago? Pues compro otra subplaca que no vale cara, o lo podéis hacer vosotros directamente para no complicaros la vida. El primer paso es, pues, cambiar la subplaca, que es donde está el termistor, ¿vale? Que es lo que le dice a la placa base, que hay un problema de calentamiento y por eso no carga. Bueno, pues esto es fácil. Pues compré uno nuevo y se lo puse, ¿no? Aquí está puesto. Es muy fácil. Ponerlo y quitarlo, muy fácil. Se encaja aquí. Tendrás que quitar los cables estos de la antena y el flex, ¿vale? Pues entonces, pues se lo puse nuevo y le puse su flex a la placa base, su batería y como ya he visto antes, digo, bueno, si le he cambiado la subplaca, pues ya debería de funcionar. Y como vemos, otra vez, el mismo fallo, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Si el termistor que está aquí en la subplaca y solo de aquí le manda la señal en una línea de aquí a la subplaca como que estoy mal, o sea, como que esto está mal, ¿dónde está el problema? Si esto está cambiado nuevo, qué raro que venga nuevo y que venga efectuoso. Entonces, pensando, digo, bueno, si ya a lo perdido el río, ¿no? Digo, voy a cambiarle lo que es la comunicación entre las dos placas. Digo, no vaya a ser que por algún motivo esto de aquí se haya jodido, que es muy raro, porque nunca se había desarmado este móvil, nunca se había desarmado para reparar nunca. Es muy raro que eso se rompa solo, pero bueno, en estas cosas, las reparaciones de los móviles, me ha pasado tantas cosas raras y he visto tantas cosas raras que nunca se puede decir de esto no es, ¿vale? Entonces, cogí y pedí uno exactamente igual. Digo, bueno, pues ya está, vamos a quitarlo. Entonces, primero la batería, lógicamente, para quitar cualquier cable. Y quito el flex. Pongo el nuevo. Vale, digo, ya está, ya está la subplaca puesta nueva, el cable flex nuevo que es el que le manda la señal a la placa, con esto la batería. Digo, ya, pues por suerte, rezamos un poco y a ver si es esto, ¿no? Porque ya, digo, ya lo que puede ser ya es que la placa esté jodida, pero es muy raro, ¿no? O no encendería o daría otro tipo de problema. Pero, cogí, lo enchufé y para mi sorpresa, empezó a cargar, ¿vale? Directamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Que lógicamente, no te voy a decir que primero cambie el cable flex, porque a lo mejor el problema lo tiene en la subplaca, ¿no? Entonces, el primer paso que yo daría, como más o menos valen las dos cosas, lo mismo, este me parece que vale entre 12 euros y 20, y esto es lo mismo, sobre los 10 o 18 euros, más o menos valen lo mismo. Pues primero yo cambiaría esto, que es donde está el termistor, lo pondría y probaría. Y si tiene el problema de fallo, que te sale la alarma esa, o el símbolo con humedad, pues también es porque tiene aquí un poco de humedad en el conector de carga. Entonces, el primer paso es cambiar esta subplaca, que abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces para comprarlo, y si no funciona, como en mi caso, pues comprar el flex, ¿vale? Que abajo también os dejo la descripción del vídeo, las tiendas más famosas, donde comprarlo. Y entonces, con eso ya se soluciona. Ya está. Ahora, a la hora de montarlo, pues ya sabéis, ponéis lo mismo que habéis quitado, las tapas, todos los tornillos, y arreando. Para que vamos a alargar el vídeo, ¿vale? Bueno, y hasta aquí este vídeo. Solamente quería contaros, pues que muchas veces, lo que parece fácil, se va complicando, se va complicando. Y no en todos los casos, siempre, el problema sirve para todos. Y ya está. Bueno chicos, chicos, chicas, perros y gatos, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Entra ya en el taller, si quieres aprender, Kike Kaos te guiará y así te enseñará. Nuevo tutorial que podrás ver aquí, reparar, mejorar cada smartphone y así ahorrar de pasta. Solo entra ya, hasta podrás renovar ese móvil que arrastras.